La crisis sociopolítica de Nicaragua ya tocó al poder legislativo, este no desembolsará para el próximo trimestre una cantidad superior a los 10.619.000 córdobas y aunque no todos los diputados sandinistas hablan de esta medida, algunos culpan a los que protestan contra el gobierno de Nicaragua. Lo último no se va a recibir, por el presupuesto, los que han desbaratado, los vándalos, los saqueadores, lo que han hecho en este país. Ahora se preguntan, ¿y por qué la economía está baja? ¿y por qué no hay otra cosa? Simplemente, lo que han hecho los zánganos ahora están o quieren revertir lo que es un problema del gobierno. ¿Qué va a afectar a usted esto? No, porque va a afectarse eso del pueblo, siempre se le ha dado al pueblo. ¿En qué estaría afectando eso, diputado? ¿Usted en qué destina los 116.000 que les dan cada trimestre? ¿Les va a afectar esto? A cada diputado, la Asamblea Nacional le asigna 116.695.65 córdobas, aunque no se conoce más allá sobre la distribución y la rendición de cuentas de esos fondos, los opositores del PLC aseguran que el más afectado es el pueblo. Pero sí estemos bien claros de algo, esto no viene a perjudicar a los diputados del PLC, si es que no nos damos cuenta el día de mañana que solamente a su bancada se le van a entregar, pero que sepan muy bien que aquí están perjudicando a muchas personas que se les ayuda con esa ayuda social. Van a sufrir nuestros electores porque no vamos a poder continuar colaborándole con las ayudas que nos solicitan, pues, anteojos, medicina, deporte principalmente, pero vamos a hacer esfuerzos, ¿verdad? Y desde el pasado 20 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, hizo la notificación a los 90 diputados, pero nadie ha refutado la decisión que evidencia la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua y la modificación que tuvo el Presupuesto General de la República. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV.